Yo soy Cindy la cindiente, cindy cindiente en Colombia, improvisando Tu, pa, tu, 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 pa, tu, 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 pa Buenas tardes tengan todos distinguidos compañeros, yo no vengo a matraquear ni a pedir dinero No soy mentirosa ni tampoco tracalera, por eso me metí a viejita rapera Tu, tu, pa, tu, 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 pa, tu, tu, pa, tu, 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 pa Necesito una ayuda pa quitarme esta loquera, también necesito, se me acabaron las soleras, no tengo nada en la nevera Me cayó, fue una piojera, ahora caigo una ronchera, no consigo la cartera Anoche me pusieron a menear la cadera, menea la cadera, menea la cadera, menea la cadera, menea la cadera Y también necesito porque yo soy una, todo lo que termine en era Pero menos cachapera, ni una loca carretera, yo no soy una cualquiera No soy bandolera, ni pistolera, tampoco soy estudiante, yo soy es rapera Yo vine a ver si aquí en Colombia me sacan de esta peladera Necesito una ayuda a superarme, deseo, yo me quiero superar porque mi esposo es bien feo Pero es feo, 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 se la pasa todo el día formándome Tu, pa, tu, 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 pa, tu, pa, tu, 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 pa Mi abuelita en el rancho me almorró lo espejo cuando vio que me paté con ese bicho tan feo Es que ese bicho es más feo que un tiroteo Que la creo, que la creteo, que berraqueo, que bacaneo Soportala, Garibaldi, tu, pa, tu, 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 pa, tu, tu, pa Este racer lo dedico a toda mi gente y quiero decirle a todos los presentes Aquí llegó Cindy, Cindy la cindiente Ya no consumo drogas ni bebo agua al diente Ahora soy una señora decente Estoy buscando un colombiano que sea bien ardiente Pero pa' que me mande a poner todos esos dientes Yo aquí estoy improvisando Yo ahora me despido distinguido pasajero Le doy las gracias Estoy martillando dinero Que Dios me los bendiga, un deseo sincero Un beso y un abrazo de todos los raperos Escucha, escucha la menor, escucha la boca que aturde